Hey mi viajero, bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube, Bombo Yatri y en esta ocasión me encuentro en este restaurante que puedo comer todo lo que quiera, todas las carnes que quiera por 35 dólares. ¿Qué pasa? Que la semana pasada subí un video de los países que el dominicano puede visitar sin visa y me despertó cierta curiosidad y alguien me dijo, pero por qué tú no te haces un video de la comida de esos países. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un video de este restaurante que es de la comida brasileña. Si quieres saber más detalles y todo lo que pasará y todo lo que comeré, te invito a suscribirte a mi canal, darle like, activar la campana de notificaciones para conocer el próximo aventura. Seguidme en Facebook en Instagram, Bombo Yash. Yash ¡Gracias por ver! 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 Yo tuve que pedir un plato pequeñito para yo poder hacer carne porque no me dejan. Entonces miren aquí la pepirina. Esta es de coco. Yo la pedí un poquito más grande. Esta vale $10.50. Esta es la de Ale. Que es pequeñita. Ella la pidió de mango. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me ya. ¡Gracias por ver! 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 Miren, viajero. Este es mi tercer plato ya. Miren. Solamente le falta la carne que viene ahora. Y todavía no me he podido beber tragos. Como ustedes ven ahí, miren. Ale comenzamos a mover ella. Y... Ahí está el concito, güey. A seguir comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú quieres? ¡No! ¿Tú quieres? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Miren, me acaban de traer ahora corazón de pollo. No encontramos donde meter tanta carne. ¡Gracias! 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 Miren, viajero. Es de piñalorno. Bueno, fuega, leña, no sé cómo lo hacen, pero es bien bueno. Es tradicional el pelo, pero se la comen mucho. Y la carne ya te podrán saber No encontramos ya donde meter la carne Los tragos están por ahí Ya pusimos el cartoncito rojo Para que no vengan más ¿Puedo ponerlo aquí para que vean la mejor foto? ¿Qué significa? Tenemos uno de tequila Este es de cachaza Cachaza es un rum de Brasil Nosotros lo ponemos en un barrio ¿Lo embotellamos o lo ponemos en el tequila? ¿Esto es tequila? No, este es cachaza Pero tenemos otro de tequila ¿Tenemos otro de tequila? ¿Cuál es mejor la casacha o la tequila? A mí me gusta más tequila Ah, ok, dame la casacha Porque se le da mi vida tradicional ¿Sí? ¿Cómo es? Ah, sin miedo al éxito No tengas miedo de jugar con él Ok, ¿la aquí? Jálelo para atrás ¿Para atrás? Sí Como una pistola Ok ¿Pero te la hago? Ahí sí Ahí sí Nos emociona con la tetica No se encariñe demasiado Ya me está encariñando Ok, ¿ya la saco? Sí Tienes que darle vuelta un poco ¿Usted va a quererlo? No, entonces mira ¿Usted no va a brindar conmigo o no? No puedo, no soy de... Ok, para arriba o abajo Para el centro y para él Bueno viajeros, miren Aquí estamos ya El cappuccino Usted sabe que cuando Bombolla pide un cappuccino Es que se va Tremendas alturas Así que Vamos a seguir El cappuccino ahora Tuvimos que ponerlo rojo ya ¿Cuál ustedes creen que debería de pedir? Pero estamos llenos Dale, ¿no quieres uno? Al final vamos a pedir eso Que es como helado y chocolate Vamos a ver Pero están bien ricos todos Después que pagamos la cuenta El helado no se ve igual como Como se ve en la exhibición Pero más o menos ahí Eso es el pozo Llevan a pedir la factura Eso costó 7 dólares Esta es la cuenta El restaurante se llama Brasilian Como pueden ver La cachaza Me costó 6 dólares El cappuccino Me costó 5 dólares La caipirinha premium Me costó 10.50 De strawberry Un dólar Vodka, capirinha 9 Mango Un dólar No entendí esa parte Pero Y Como ven aquí Dos personas cenando 35.95 71 Hice un total de 104 Malotase Adicional Oh, la propina aquí abajo Mira, no lo dicen La propina sugerida Esta fue la factura Que no está nada mal Pues dos personas Comida, bebida Pero como le dije Podía comer todo lo que quisiera Pues 35 dólares Hey, mi viajero Hasta aquí mi video De mi experiencia En Brasilia and Green Un restaurante brasileño Aquí en los Estados Unidos Señores Se los recomiendo Como ustedes vieron En menú Y todo lo que comí Es hora no paraban De llevar el mecán Así que se los recomiendo En Estados Unidos En otro estado Este se encuentra En el estado de Massachusetts Específicamente En mi ciudad Bueno, no en mi ciudad Sino cerca de mi ciudad Va a poner Yo vivo en New Beepo Y queda en Diamond Hay otro también Que queda por Keiko Pero si usted quiere Otro restaurante brasileño También Hay uno que se llama Fuego de Chao Que es el restaurante Más famoso De Estados Unidos En cuanto a comida brasileña Aunque ellos son Un poquito más caros Ellos tienen en Nueva York En Florida Y en Las Vegas Tienen ellos Y creo que tienen Uno en Boston También Pero mayormente En todos los estados Hay restaurante brasileño Con este estilo Señores Si les gustaría Que hiciera un video Adicional De otro restaurante Con comida típica Así Restaurante típico Vamos a poner Como colombiano Cubano Peruano Ustedes me lo dejan En la parte de abajo De que les gustaría Si les gusta Este tipo de video Señores Como ustedes vieron Cuanto hizo la cuenta Pero el precio Por el buffet Son 35 dólares Pero usted puede comer Todo lo que usted quiera Adicional Le cobran la bebida Como ustedes vieron Nada mi gente Como siempre le digo Espero que hayan disfrutado Este video No olvides Suscribirse a mi canal Darle like Activar la campana De notificaciones Para conocer En la próxima aventura Seguirme En Febo en Instagram Bombo Jazz Adiós Adiós